¡Fim! 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 ¿No llorabas por mi? ¡Fie de mentira! ¡Fie de mentira! Dejaste que el dolor te empujiera la piel Ojalá no sea tarde Para volver a nacer Para poder levantarte Me encantaría Que estuvieras dormida Que estuvieras dormida Me encantaría Volver a verte reír Como me gusta verte reír Dejaste que el dolor te curtiera la piel Ojalá no sea tarde Para volver a nacer Para poder levantarte Me encantaría Me encantaría Que estuvieras dormida Que estuvieras dormida Me encantaría Volver a verte reír Como me gusta verte reír Como me gusta verte Volvemos, volvemos Bien licha Como me gusta verte No sé si escuchas O quizás ya no sirve de parar No sé si see No sé si de las penas Yo me encantaría No sé si de las penas ¡Abrino! ¡Abrino!